Bienvenido al Super Veneno, tu canal, mi canal, el canal de todos señores, y eso se respeta con el pronosticador Henry Lugo. El día de ayer le estuvimos aceptando otra vez el parlay señores, otra vez, dos días consecutivos, el lunes también le metimos otro parlay, prácticamente si no mal recuerdo llevamos tres o cuatro parlay en la semana, y por supuesto desde la semana pasada y esta semana seguimos invictos con la Super Directa señores, con la Super Directa, el equipo que más le gusta al Super Veneno, el equipo más fuerte del día, y siempre se lo recomiendo, porque hay personas que les gusta el fútbol, hay personas que les gusta NHL, otro tipo de deporte, porque sabemos que hay mucha disciplina deportiva, se pueden llevar a Super Directa, oye, dos semanas consecutivas dándose un equipo fijo, oye, eso es mucho, es mucho y gratis, nada que, les voy a dar siete equipos, entonces empiezan, no dicen nada, pasan al otro equipo, pero te gusta, como te gusta, es el más fijo, no te gusta, no, nos vemos en la suscripción, a ver, que dé el juego entonces por la suscripción, pero aquí no somos egoístas, aquí dejamos el equipo más fijo del día, el día, el día de ayer los que pudieron comprar puntos, por eso que es importante comprar puntos, tanto en la suscripción, se dio, y también por YouTube, señores, el equipo de Toronto no cubrió la línea por un punto, por eso yo les digo, es preferible tener algo a no tener nada, señores, es importante, pero lo más sabroso es la Super Directa, que siempre se va súper cachúa, señores, ganó de forma, se dio la alta, de forma contundente, señores, ya todo esto está cancelado por el grupo de WhatsApp, el grupo de WhatsApp, la fantasía, y eso se respete, señores, no, si yo estoy en Chile, yo estoy, no sé, no puedo hacer eso porque estoy en Perú, no puedo porque estoy en Colombia, porque estoy en Venezuela, porque estoy en Trinidad, porque estoy en los Estados Unidos, porque, señor, no se preocupe, ahí están todas las monedas, usted solamente tiene que escribir, aquí está la aparición en su número telefónico, y usted escribe, y directamente se comunica con ellos, ya viene el Super Tazón de la NFL, vamos a pronoticar ese juego del Super Tazón, el Super Bowl, entonces, allí también estamos, estamos también con la MLB, que ya viene, estamos con el Béisbol del Caribe, estamos con las carreras americanas, el hipódromo lo pones tú, no, yo juego para Gultipark, yo juego donde está Castillo, Filadelfia, no, yo juego aquí, yo juego allá en Aqueduct, en Chuchildown, donde usted quiere, en Charleston, mira, donde usted es, allí está la fantasía Bad Play, señores, y eso se respeta, por supuesto, también estamos dando durísimo con la NBA, y seguimos avanzando, yo le pido, por favor, que usted comparta el video, para que las personas que nos veían, por el veneno deportivo, puedan saber que seguimos aquí por el super veneno, y que pronto estaremos de nuevo en nuestra casa, con el favor de Dios, no vamos al pronóstico, señores, a eso venimos, y a eso vamos, el huequito de Dallas contra Golden, Golden State contra Dallas, nos vamos primero con los puntos, en puntos anotados, Dallas está de 24, Golden State está de número 2, en tiro de campo de 18, está Dallas, de número 3 está Golden State, en tiro libre de 27 está Dallas, de 11 está Golden, en triple de 14 está Dallas, de 5 está Golden State, en falta iguales, Dallas está de 4, Golden está de primero, en rebote de número 30 está Dallas, de 9 está Golden State, en asistencia de número 30 está Dallas, de número 1 está Golden State, en asistencia y rotación de número 6 está Dallas, y de número 12 está Golden State, señores, el equipo de, el equipo de Dallas, y nos retomamos para la variante, el equipo de Dallas no va a jugar Wood, ni tampoco va a jugar Donson, son los dos jugadores más importantes para Dallas, mira, yo les voy a decir a ustedes, jugando esos dos jugadores, a mí me gustaba Golden State, jugando esos dos jugadores, no van a jugar, señores, están out, están fuera, señores, los dos mejores jugadores de Dallas, señores, eso es un equipo que yo a veces lo doy a ganar, la última vez lo doy a ganar, ganó como por 15 puntos, pero casi siempre lo doy en contra, ¿por qué? porque es un equipo flojo, ese es un equipo que decae mucho al final, siempre lo hace, casi siempre, señores, entonces, ahora no va a jugar Donson, sí que es rebotero, que es asistencia, mire, ese hombre hace todo, que es anotador, ese hombre tiene 33 puntos por partido, ¿me entiendes? es lo que promedia, 33 puntos le están regalando prácticamente a Golden State, señores, y eso es mucho, pero su segunda estrella es Wood, tampoco va a jugar, señores, entonces, imagínate, si me gustaba, jugando ellos dos, imagínate que ellos dos no van a jugar, al menos que pasen cosas extrañas, a última hora en la casa de Golden State, que no va a jugar este, 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 son cosas que a mí se me escapan de las manos, entonces, ya ellos jugaron Dallas con Golden, Golden State tenía varios lesionados ese día, y estaba en la casa de Dallas, que es difícil ganar en la casa de Dallas, y Dallas tenía su equipo completo, más Golden State tenía varios lesionados, ahora es todo lo contrario, por ahora Golden State tiene todo su equipo completo, y una buena banca, como se lo venía diciendo, y Dallas no tiene su dos estrellas, entonces ahora todo se cambia, Golden State está dando 9 puntos y medio, nosotros podemos comprarle 3, y lo llevamos a 6, lo ponemos cómodo, de todas maneras, usted hace lo que usted quiera hacer, yo solamente lo oriento, sin chachara, lo oriento, una orientación que yo le digo, usted ve lo que quiera hacer, ¿por qué? porque es su decisión, no es la mía, yo lo oriento, le digo, es preferible que compre 3 puntos, y lo dejamos en 6, es preferible, de igual forma, si usted juega esas 3 combinadas, les paga bien, así que, Golden State está dando 9 puntos, lo vamos a dejar en 6 puntos, mira, Golden State se ve inmenso, señor, inmenso, así como, mira, en los números, es mejor en anotación, es mejor en tiro al campo, es mejor en tiro libre, es mejor en triple, es mejor en festivales, es mejor en rebote, es mejor en asistencia, oye, es mejor en todo, va a jugar en su casa, no va a jugar la estrella de Dallas, está dando 9 puntos, lo podemos acomodar en 6, ¿qué más quieren ustedes? Es difícil, ganar en la casa de Golden State, Golden State tiene, el riesgo positivo, 19 huevos ganados, 6 perdidos, y varias veces se fue, jugó con hospitales, cuando yo digo hospitales, es con jugadores lesionados, que no jugaron, y él tiene un récord muy positivo, ahora como visitante, todo lo contrario, pero, en casa es difícil, así que Golden State, sin más chachas, la Golden State, jugará como el primer veneno para hoy, y seguimos invictos, señores, seguimos invictos con la directa, ¿sabes qué sabroso? que te digan, hermano, juega este equipo, y te lo pierdes, ¿verdad compadre? Dale, jugalo, anda, y que ese equipo gane una, y después yo te vuelvo a decir, mira, este equipo gane, y vuelve a ganar, y vuelve a ganar, y vuelve a ganar, y vuelve a ganar, ¿sabes qué sabroso? eso, ay papá, y gratis, así que nos vamos para el segundo huevo de Laker contra New Orleans, New Orleans contra Laker, nos vamos con los puntos, en puntos anotados, Laker está de número 5, New Orleans está de número 10, en tiro de capo de número 9, New Orleans está de número 12, tiene buenos números, a nivel de anotación, en tiro libre de 16, 16, en triple de 27, 18, en fatibales, Laker de 29, de 24, New Orleans, en rebote de número 5, Laker de número 12, está New Orleans, en asistencia de número 15, está en Laker, New Orleans está de número 9, en asistencia de rotación de número 6, y New Orleans está de número 17, mira, New Orleans es un equipo que, un equipo, ya se lo venió diciendo, las veces que ha perdido, yo le he venido indicando que New Orleans está desahuciado, señores, no quiere ganar, claro, ellos tuvieron problemas con sus estrellas, pero, pero, los veo como agotados, los veo, no sé, los veo, no sé, así, sin ánimo, entonces, pero yo, yo creo, yo creo, yo creo, hice un análisis, me metí por aquí, entré por allá, y yo creo que, ellos quizás pierdan hoy, pero ellos en su casa hoy, van a morir, con los zapatos, puestos, señores, no van a rendirse, y si los leques, les van a ganar, van a tener que bailar, bien zumbados, señores, porque estos, no se van a dejar ganar, hoy, en su casa, ellos no van a seguir esa racha, ellos perdieron, varias veces, porque también tuvieron como visitante, pero ellos regresan a su casa, ellos están descansados, señores, no vuelan desde el número, desde la fecha 2, ya estamos a 4, aunque sea un día descansado, están en su casa, ellos, van a pelear ese juego, hasta la muerte, sabiendo yo esto, y sabiendo que los leques no defienden, y sabiendo que los leques meten puntos, y sabiendo que Neumoria no es ningún defensor, entonces, lo más lógico que yo pude ver, en los números, y en muchas variantes, y el estilo de juego de los dos, eso va a ser una alta, está en 236, lo podemos dejar en 233, por lo menos, el equipo de Denver, le metió 122 puntos, ellos hicieron 133, Milwaukee le metió 135 puntos, ellos hicieron 110, Washington le metió 113 puntos, Minnesota le metió 111 puntos, siempre sobrepasando, en una escala matemática, del 114 hacia arriba, ¿verdad? Los Lakers, con los New York Knicks, 129 a 123, 253 puntos, los Brookings le metieron 121 puntos, Boston 125 a 121, y por supuesto, fue un equipo, fue un juego fácil, con San Antonio, ellos derrotaron a San Antonio, 113, la línea está en 236, eso es lo que me asombra, porque haciendo un análisis, un análisis como están los dos juegos, solamente matemático, debería darse la baja, pero entonces, ¿por qué la colocan en 236? Si la baja debería estar en 228, porque Las Vegas saben, que esto va a ser un juego diferente, lo que yo les vengo diciendo, siempre se lo vine diciendo, no es jugar un equipo con este, que con otro equipo, señores, hay variantes, hay cosas que cambian, entonces, yo sabiendo, lo que yo les quiero dar a entender a ustedes, esto es una alta, señores, y lo mejor, que les podemos comprar 3 puntos, y lo dejamos en 233, actualmente está en 236, si usted ve que no puede comprar puntos, usted lo deja en 236, pero mi recomendación, siempre será lo mismo, vamos a comprar 3 puntos, y lo dejamos en 233, señores, y esta va a ser el segundo vinilo, miren, yo tengo mi análisis, me da para que va a ser una alta, y va a ser una alta sabrosa, señores, así que este será el segundo veneno, para el día de hoy, sabes que sabroso, que te digan, mira, este es lo más fijo, esto es directa, ningún pronosticador por ahí te dice eso, empieza a dar, no, que tal una vez jugó, y cuando jugó, el año pasado, el antepasado se dio este, no, señor, aquí no, aquí le decimos, este sale cachubo, este se va para allá cachubo, llévenselo, hagan lo que quieran con este equipo, porque este gana, y no es que, no es tanto que se dan, es que gana de manera contundente, ustedes, ustedes se ponen un quesito, así que, el equipo de Washington contra Brooklyn, Brooklyn contra Washington, señores, nos vamos primero con los puntos, en puntos anotados, de número 19 está Washington, de número 14 está Brooklyn, en tiro de campo, de número 10 está Washington, de número 2 está Brooklyn, en triple Washington, de número 20, Brooklyn está de número 2, en tiro libre de 16, de 13 está Brooklyn, en falta y vales de 25, está Washington, Brooklyn está de 14, en rebote de número 9, Washington lo va a ayudar mucho, y de número 29 está Brooklyn, en asistencia de número 13, Washington de número 7, Brooklyn, en asistencia y rotación de número 6, y de número 6, señores, el equipo de Washington, vamos primero con el equipo de Brooklyn, que es casa, el equipo de Brooklyn, él pierde con costo 139 a 96, fue una súper alta, el equipo de Leicke, ellos le metieron a Leicke 121 puntos, los New York Knicks, que tienen defensa, mejor que la de Washington, y por mucho, y por mucho señores, verdad, ellos hicieron 122 puntos, Brooklyn, pero los New York Knicks, le hicieron 115, también se dio la alta, el equipo de Detroit, señores, Detroit, 130 a 122, Detroit le metió a ese equipo, 130 puntos, ellos terminaron en 122, Philadelphia, le metió 131, oye, es demasiado punto, 137 puntos, ellos metieron 133 puntos, el equipo de Washington, con Dallas, 127 a 126, con San Antonio, 127 puntos, le metió a Nimolia, está desahuciado, 113 puntos, y así sucesivamente, 124 puntos, le metió ayer Portland, esa era mi alta, la alta más fija, y yo creo, que el estilo de Brooklyn, que lo que da es pura alta, y está jugando en su casa, con Washington, que va a venir ahora como visitante, y que Washington, ha estado ganando, muchos juegos, estos dos equipos, para mí, es una alta, señores, y lo mejor de todo, que no entiendo, porque está en 228.5, yo pensé que podía estar más, en 233, 234, pero si me las ponen de bombita, yo no las voy a pelar, ¿qué va a ver qué? Yo voy a caer en el juego de Las Vegas, ah no, está en 228, ellos saben algo, que sepan lo que sepa hermano, cuando uno, analiza, ve el juego, ve números, ve, tit, ve estadística, mira, lo que usted quiera ver, uno se siente sobrado, y yo me siento sobrado, y me invicto, como se lo dije ayer, como se lo dije ayer, no me lo va a quitar a una baja, Washington y Brooklyn, la manera, como ellos juegan, pues mire, yo tuve un bien, un juego, un juego de ellos, tanto de Brooklyn, contra el equipo, y Washington, contra el equipo, que son prácticamente, el mismo ritmo, de Washington y Brooklyn, señores, esto es alta, no vamos a comer un caramelo, con la alta de Washington, mira, en el tercer cuarto, cuando ya lleven casi 200 y pico, se van a colar del super veneno, como se han venido colando, toda esta semana, señores, así de sencillo, así de simple, vámonos con fe, muchachos, vámonos con fe, porque esta alta, se da de manera contundente, 228, que engañen a otro, a mí, no me van a engañar, como se lo he venido diciendo, mira, si usted quiere hacer una combinada, usted lo puede poner en 225, está en 228, usted lo puede poner en 225, no hay problema, se come su mantequilla por allí, pero en directa, lo vamos a dejar en 228, porque esta se da de manera contundente, sin miedo, sin chachara, no tengan miedo, cuando esto se te da, no te van a decir, no le hice caso al veneno deportivo, pero tú, porque la comunidad que conoce, que es la directa, del veneno deportivo, van a comerse un quesito, un canamelo, con este equipo, así que hay una manera, de apoyar al veneno deportivo, veneno cual, yo te quiero apoyar chicos, como hago, bueno, usted se suscriba aquí, le da la campanita, deja tu like, deja tu comentario, si lo desea dejar, pero lo más importante, es que usted se suscriba, de esa forma, estarías apoyando al veneno deportivo, y no solamente eso, te estarías apoyando a ti mismo, porque en el momento, que el veneno ponga, un video de YouTube, te notificará, que ya el veneno, hizo un trabajo, así que muchísimas gracias, pórtese bien, y no miren aquí, vamos a seguir, el invicto de la directa, no tenga miedo, háganle este equipo, y usted se lo lleva, cuando usted quiera, estamos a sábado, hay mucho fútbol, así que combínenlo, muchísimas gracias, pórtese bien, y no miren aquí, bye.